Oh mi alma, yo te quiero decir, que desde que te vi, en mi mente has vivido Yo que fui aventurero y jugador, y que por ti hoy, he cambiado mi destino Tus besos, tu mirada y tu voz, me han hecho esclavo de tu amor, y limosnero de tu cariño Por eso ahora, te vengo a cantar, mi triste realidad, y escucha lo que digo Que ya no puedo, vivir sin tu amor, vivir con tu adiós, es no estar vivo Es horrible, sentir la tentación, de noches de pasión, vuelve conmigo Y al querido, arrancarte de mi, lo intento y me hace sufrir Vuelvo a decirlo, que ya no puedo, vivir sin tu amor, vivir con tu adiós Es no estar vivo Tus besos, tu mirada y tu voz, me han hecho esclavo de tu amor, y limosnero de tu cariño Por eso ahora, te vengo a cantar, mi triste realidad, y escucha lo que digo Que ya no puedo, vivir sin tu amor, vivir con tu adiós, es no estar vivo Es horrible, sentir la tentación, de noches de pasión, vuelve conmigo Y al querido, arrancarte de mi, lo intento y me hace sufrir Vuelvo a decirlo, vuelvo a decirlo Que ya no puedo, vivir sin tu amor, vivir con tu adiós Es no estar vivo Es no estar vivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!